El 80% de las especies están parcialmente o nulamente protegidas. Pixabay a nivel mundial cada vez son más las áreas destinadas a protección. El fin, algunas veces, es conservar especies de animales en vías de extinción y, otras, conservar todo el ecosistema que se sabe que se está perdiendo. Pero, parece ser, que hay una especie que está quedando ignorada dentro de estas medidas, el cactus. Lea acá. Las investigaciones señalan que el 80% de las especies de cactus están completamente desprotegidas o solo parcialmente acobijadas bajo la gran red de áreas protegidas a nivel mundial. Llegar a estas cifras fue un trabajo épico. No solo porque es la primera vez que un grupo completo de plantas es mapeado tan minuciosamente, cruzando específicamente el rango de cada especie con las áreas conservadas, sino porque da p-elementos que llaman la atención sobre la desprotección de esta árida planta. Lea, el cactus, el alimento del futuro, según la FAO, datos anteriores dados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, por sus siglas en inglés, ya había rastreado unas 1,400 especies de cactus, encontrando que el 31% estaban en peligro de extinción debido al comercio ilegal y la agricultura. Pero según explicó Barbara Goetz, coautora del estudio y miembro del UICN, a la revista científica American, los resultados de este nuevo estudio son más dicientes y sorprendentes, Encontramos que las especies de cactus más amenazadas carecen de protección por parte de la actual red de áreas protegidas que los anfibios, aves o mamíferos, señaló. Para entender sus palabras, vale la pena comparar la situación de los cactus frente a otras especies y grupos. Por ejemplo, mientras el 9,7% de todas las especies de mamíferos y el 5,6% de las aves existen completamente por fuera de áreas protegidas para el cactus, las cifras son peores. En México, por ejemplo, muchas especies de cactus tienen rangos limitados, a pesar de ser uno de los países con más especies endémicas. Así mismo, el estudio señala que en países como Cuba, República Dominicana, los Andes y los bosques de la región brasilera, es primordial que se tomen medidas para proteger varias especies de cactus. Por esto, según la autora del estudio, el próximo plan que tienen en mente es llevar estos estudios a un nivel regional y local. Lea acá a la Chirinola, el único cactus en el mundo que camina.